Y bueno, terminamos con las simpáticas imágenes que nos llegan desde Australia, donde una familia captó a un koala pescando. Increíble. Y con eso los dejo pensando. Hasta mañana. Luis Miguel Lacerie pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.